Bueno, y de visita en el estado de Anzuategui, el precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky aseguró que su proyecto se basa en promover oportunidades para todos los venezolanos. Capriles Radonsky insistió que la Venezuela del progreso es posible con el esfuerzo de todos y la unión de los venezolanos. Aquí se trata de construir un país para todos. Aquí se trata de construir un Anzuategui para todos, sin violencia. Que nosotros podamos crear muchas universidades, que se puedan construir muchas escuelas que hacen falta. Que podamos llegar aquí. Mira, aquí se trata de construir una Venezuela, un país para los venezolanos, no para un partido político, sino para todo nuestro pueblo. Capriles Radonsky invitó a todos los venezolanos a hacer de los futuros comicios que se preparan en Venezuela una fiesta democrática donde el pueblo asista masivamente a ejercer su derecho soberano.